Que hermosa palabra nos regala nuestro Padre Celestial en este día nosotros sus hijos Una palabra que nos invita a la total confianza en Él A la total confianza en Dios y en el total servicio a Dios Dice Jesús no pueden servir a dos amos Porque querrán a uno y odiarán al otro No pueden servir a Dios y al dinero Fíjate como Dios, Jesús pone el servicio a Dios y el servicio al dinero En esta frase Quizás porque lo que más fácil convertimos en un Dios en nuestra vida Es el dinero Lo sabemos Que esta sociedad vive muy centrada en el dinero Y por eso hay tanta injusticia Hay tanta hambre Hay tanta maldad Tanta corrupción Porque a veces hasta nos matamos por el dinero Porque hemos hecho del dinero un Dios Como si el dinero fuera el que nos diera la vida Como si el dinero fuera el que nos diera la bendición Como si el dinero fuera el que nos diera la bendición Como si el dinero fuera el que nos saca de toda angustia Que nos libra de todo mal Como si el dinero fuera el que nos pudiera salvar Pero todos lo sabemos El dinero no puede hacer eso No todo se compra con dinero Y hay muchas veces en que el dinero no sirve para nada Aunque tengas mucho Pero no puedes con el salvar tu propia vida Y esta palabra del Señor hoy Entonces nos ayuda a liberarnos de ese falso ídolo Que se llama el dinero Y a entender que no importa Si tenemos mucho o poco dinero Lo importante por encima de todo eso Es que adoremos y sirvamos al verdadero Dios Al Dios que si nos ama Nos bendice Nos perdona Y nos puede salvar Ese Dios es nuestro Señor Ese Dios es Él